Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy quería hacer un vídeo más recopilatorio sobre la ley de bienestar animal porque hoy, 29 de septiembre, entra en vigor. Sí que es cierto que hay mucha polémica y mucha controversia porque algunos de los puntos no se han podido reglamentar y todavía no van a entrar, el curso, el tema del seguro, etc. Pero esas críticas, o como queramos llamarlas, están obviando que la ley ya está en marcha y que el resto de puntos no es que no vayan a entrar, sino que entrarán probablemente en 3 o 4 meses. Si queréis saber mi opinión, ya tenéis un montón de vídeos, los podéis ver. En resumen veo cosas a favor y cosas en contra. Y este vídeo simplemente lo voy a utilizar para hacer un recorrido general sobre todo en lo que a mí me afecta y a lo que afecta a la gente más cercana, clientes, etc. sobre el mundo del perro. Empezamos, os cuento. En primer lugar, todavía no es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil, aunque se puede hacer, y evidentemente, si contratamos un seguro que cubra unos 150.000 euros, como han dicho por activa y por pasiva, yo creo que iremos sobrados. ¿Quiere decir eso que es obligatorio hacerlo ya? No, evidentemente, reitero, no tienes por qué contratar el seguro hasta que haya un reglamento que especifique todos los puntos. Entonces, te puedes esperar como lo puedes contratar ahora. Lo que no es probable es que esto no vaya a estar en activo para el año que viene. A lo mejor es como las etiquetas ambientales y tarda 6 años más, pero en principio no tiene pinta. Es un tema de... no hay gobierno en funciones, pero no hay gobierno definitivo. Lo mismo con el curso. El curso que va a ser algo súper sencillo, han dicho, súper escueto, pero que hasta que no haya un reglamento no se va a poder llevar a cabo. Si os acordáis, el tema del curso es curso para una tenencia responsable de perros, ¿vale? Estar orientado a perros. Igual con el listado positivo. Como no hay gobierno, no se puede llevar a cabo un listado positivo de las especies que podemos tener como animales de compañía. Recordad que el tema es hacer un listado positivo, tenéis vídeo de listado positivo, para animar a tener X tipo de animales y a no tener otros, sobre todo especies exóticas o exóticas invasoras. Normalmente lo que se hace en estos casos, ya lo conté en el vídeo de listado positivo, es legalizar los que ya hay, pero no dejar tener nuevos o criar. Es decir, no poder comprar o adquirir nuevos o criar para tener más. Se mete un control, como se ha hecho con los cerdos vietnamitas, por ejemplo, en su momento. Sobre los registros, no hay nada. Se dijo que habría un registro veterinario, un registro de animales de compañía, X registros de asociaciones, profesionales, etc. Evidentemente todo esto aún está por legislar. Hay unas bases, y hay unos cuantos puntos que sí que entiendo que empezarán a aplicar desde ya, como por ejemplo tener X formación para poder dedicarse a la educación canina, o a la modificación de conducta, o en otros ámbitos a cada uno lo que sea. Pero en el tema que me toca a mí más, pues hay unos puntos que ya están legislados, aunque supongo que meterán una reglamentación, unos reglamentos específicos. No me enrollo aquí. Lo que sí que es importante es que hay que acordarse que no se derogó la ley PPP, no se hizo test de sociabilidad. Lo que se decía en su momento era, haremos un test de sociabilidad para ver qué animales son sociables y cuáles no, y quitaremos la ley PPP y meteremos esto. Yo dije, esto es una ida de olla porque hay 10 millones de animales en España, es muy complicado poder llevar esto a cabo. Si queréis ver sobre este tema, que hablaba, es un vídeo un poquito viejo sobre test de sociabilidad que también dejo por ahí. Siempre me equivoco, entre aquí y aquí. Entonces, llegados a este punto, eso es lo que no se puede aplicar hasta ahora. Lo que sí se va a aplicar. Sanciones por maltrato animal y abandono animal. Eso está desde ya y son sanciones graves y muy graves. O sea que van a cobrar una pasta, como te pillen. Así que, como es una cosa muy fea, no lo hagáis. No se puede educar a los perros con métodos dañinos ni utilizar herramientas dañinas. Esto va a aplicar a muchísima gente, pero eso significa o se traduce por no collares eléctricos, no collares de púas, no collares de ahorque, etc. En España todavía hay muchísima tradición. Es más, muchas de estas cosas se pueden encontrar hasta en grandes superficies. Iba a decir cuál, pero no lo voy a decir. Aunque probablemente si buscas eso lo encuentras rápido. Pero realmente es un cambio bastante gordo. Es decir, vamos hacia un respeto mayor, una forma más ética del trato con los animales. Y lo que también supone muchas veces que X profesionales que se han apoyado mucho en estas herramientas tengan que formarse o tengan que cambiar, pero probablemente también formarse, hacia un modelo más ético de esa modificación de conducta. Que yo lo veo muy positivo. Tampoco puedes dejar los animales a la intemperie. Los animales deben estar, siempre que se pueda, en el núcleo familiar. Recuerdo, paréntesis aquí. Enmienda de caza, gente de la ciudad. Muchas de estas cosas, acordaros que no aplican a cazadores y a perros de trabajo por la enmienda socialista, etcétera, que se puso. También tenéis información en el canal, así que no me enrollo con este tema y queda un poco atrás. Pero para el resto de los mortales, no puedes dejar al perro a la intemperie. No puedes dejar al perro al raso todo el día. O no tenerlo integrado, como decía, en la familia. No creo que te vayan a perseguir por dejar al perro en el jardín un rato. Pero sí que es verdad que dejar perros fuera del núcleo familiar todo el tiempo, o dejarlos en terrazas, o dejarlos en balcones, no está permitido y estará penado. Y me parece muy bien. Añado. Pero bueno, esto ya es opinión personal. ¿Qué más? El perro no puede quedar solo más de 24 horas seguidas. Esto realmente a la mayoría de nosotros no nos aplica. Es decir, la gente que tenemos al animal en casa. Y supongo que está más enfocado a personas que tienen animales en fincas y que no hacen una supervisión más diaria realmente. Pues al menos se les va a obligar a esa mínima supervisión. Se acabó comprar animales en tiendas físicas y por internet. Esto está a partir de ahora prohibido y estará perseguido y penado. Con lo cual tenemos que empezar a tirar de criadores registrados y de confianza o adopciones. No de mi opinión, pero creo que se ve que es positiva. Y por último, identificación de tu perro. También desde ya todo el mundo tiene que tener a su perro identificado a poder ser con chip. Y esterilizar gatos de más de 6 meses y perros y perras que tienen riesgo de embarazo. Si no estamos en el registro de criadores que aún no está montado, todo va lento, no podemos criar. No sé si hay aquí un vacío legal para estos meses, me imagino que sí, sinceramente. Pero en realidad ya hay muchos perros. A partir de la creación de estos registros será obligatorio estar registrado como criador. Que no será un trámite muy difícil, ya se ha dicho varias veces, para poder criar. Y añado, hay muchísimos perros que buscan familia. Quizá no hace falta seguir criando perros que se van a ir a protectoras. Así que seamos consecuentes y coherentes cuando criamos. Y estos son los puntos más importantes. Hago una última revisión por si quieres pasar directamente a este punto. Y resumo. Contratar el seguro todavía no es necesario. No hay cursos todavía que hacer. Todavía no se ha reglamentado. Listado positivo ha de esperar a tener un reglamento también. No se han creado todavía los registros, ni de criadores, ni de entidades de protección, ni de asociaciones, etc. No se derogó la ley PPP, con lo cual sigue en activo. Y no hay idea de cambiarla en el corto plazo. Se hablaba en la siguiente legislatura, pero bueno, esto nos queda muy lejos. Y lo que sí entra en vigor, y lo más importante, sanciones por maltrato y abandono. No se pueden utilizar métodos dañinos ni herramientas dañinas. Collares eléctricos, collares de púas, collares de ahorque, etc. Los animales deben estar integrados en la caza. Tenemos el tema de la enmienda socialista sobre la caza, que permite a cazadores, a perros de trabajo, unas libertades, por así decirlo, que no permite a las familias. Como por ejemplo, tener a los perros con una menor supervisión, probablemente usar X herramientas, etc. No me parece bien, pero bueno, ya sabéis que no me parece bien. Importante también, no sé si lo he comentado, queda prohibido dejar al perro atado en la calle, dentro de un coche, sin supervisión, o deambulando, es decir, moviéndose por un espacio, sin que el tutor, el guía, esté allí presente, o pudiendo controlar. Los perros no pueden estar solos en una casa más de 24 horas seguidas, que me parece un montonazo de tiempo. Yo creo que más de 12 horas, no es raro que un perro se te coma la casa. Se prohíbe compraventa de animales en tiendas físicas y por internet. Hay que tirar de criadores registrados que realmente no tengan expuestos a esos animales, o de espacios que no tengan expuestos a esos animales, o de adopciones. Es obligatorio identificar a tu perro y hay que esterilizar gatos a partir de los 6 meses y perros siempre que haya riesgo de embarazo y no seamos criadores registrados. Y a grandes rasgos, eso es todo lo que te va a afectar a día de hoy. Conclusiones. Yo no veo apenas cambios relevantes, cambios importantes que nos vayan a afectar. Sí que es verdad que es un primer paso en algunas cosas, métodos dañinos, por ejemplo, el tema de una mayor supervisión para los perros, cosas así. Sí que quizá hay un cambio. Y veo muchas críticas también aún ancladas en el... Es que han montado la ley gente que no tiene ni idea. Bueno, si es que la ley son cuatro cosas nuevas y muchas de ellas realmente mínimas. De, bueno, pues no puedes pegar patadas a tu perro para enseñarle. O no puedes dejar a tu perro solo tres días en tu casa con comida y ya está. Y que se cague y que se me... O no puedes no llevar a tu perro identificado. Sí que creo que en otros puntos, como por ejemplo el de otros animales que no hablamos de perros ni de gatos, falta bastante información y creo que esa falta de información ha generado muchas críticas. Sí es cierto que, personalmente creo que, si esa información no se ha dado, nadie va a correr para X tipo de legislación. ¿Vale? Entonces, acciones como voy a abandonar a mis pájaros o voy a abandonar a mis tortugas no tiene como mucho sentido porque siempre, por último, se va a buscar la forma de que se pueda cuidar de forma responsable a los animales que ya tenemos. Espero que os ayude un poquito el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.